¿Qué pasa con la ONU? Juristas catalanes desmontan la denuncia de Puigdemont ante la ONU, no ha agotado la vía interna. La demanda de Carles Puigdemont ante Naciones Unidas contra el Reino de España es una simple maniobra propagandística. . Así al menos lo concluye la Asociación de Juristas Catalanes Givertats, que tras analizar la denuncia presentada por el abogado británico Benen Merson concluye que adolece de graves defectos de carácter insubsanable, por lo que con toda probabilidad será inadmitida a trámite. La organización estudia comparecer ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para solicitar la inadmisión a trámite de la denuncia. . . . . . . . El ex presidente se refiere a tres supuestas vulneraciones a sus derechos individuales, el derecho a participar en la vida política, el derecho a la libertad de asociación y reunión, y el derecho a la libertad de opinión y expresión. . 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